Buenas, la señorita Fernanda de las Casas... 204, por allá. Gracias. ¡Ay! ¡Oye! ¿A dónde crees que vas, horrible niño con cara de pez? Señora Isabela, buenas. Me escapé de mi chamba para ver a Fernanda un ratito. ¿Cómo está? ¿Está mejor? Qué bueno. Voy a su cuarto, ¿eh? Estás loco. Si piensas que te voy a dejar ir a ver a mi hija. Pero solo he venido a darle estas flores. Un ratito. He dicho que no. Señora Isabela, yo sé que usted piensa que... ¡Seguridad! ¡Seguridad! Por favor, que vengan los de seguridad. Ya entendí. ¿Ese no es juez? Sí. O sea, después del escándalo que hicieron ayer, tienen el descaro de mandarlo. Ay, encima trae flores. Así es. Esa gente es de los más igualada. Pero ni crean que me voy a dar por vencido. No me voy a ir de aquí hasta ver a Fernanda. Buenas. Personas de limpieza, joder. Personas de limpieza, joder. ¿Cómo se te ocurre? Peter, por favor, no me hagas roche. Tengo que ver a Fernanda. No seas ilgota y si se dan cuenta. ¿Qué ocurre, Peter? No nada, madame. Estaba conversando con el enfermero de fútbol. No distraigas al muchacho. Deja que haga su trabajo. Pero más, Daniel. Peter, ¿no escuchaste? Deja que el chico haga lo que tiene que hacer. Vaya nomás, enfermero. No digas nada, Peter. Saludos. Saludos. Música Hola Ayer sentía que te perdía Te juro que casi me muero ¿Sabes? Me desmayé tres veces Y una más De alegría A saber que estabas viva Y que No consigo mi vida sin ti Fernanda Yo sé que estás con Mateo Pero aún no pierdo la esperanza De que algún día vuelvas a mí Te amo Te amo más que nada en este mundo Hoy quiero que sepas mi corazón Pero que el amor al final ha llegado a mí Me cambió la vida a conocerte De que el amor al final ha llegado a mí Y que no hay ¡Gracias!